Oye, pero está tan contaminado que da lo mismo que hablemos huevas, si da lo mismo, si está todo contaminado, está seco, parecís perra envenenada, Santiago. ¿Por qué no estamos a contaminar un poco más? Eso, vamos a contaminar un poco más. Oye, en regiones también está la escoba, acá. En Coyhaique, por eso vamos a hacer un ritual, nos para que llueva. En Coyhaique, en Rancagua, en Temuco, en Chillán, está la cagada. Y aquí un poco más moderno. Casi se me cae. Natalia, pero eso no. ¿Dónde quedó el palo de agua? Para que llueva. ¡Sáquense uno! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Venga la lluvia! ¡Lluvia! ¿Y tú qué distinguida? Que venga la lluvia. ¡Yo soy un druida! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡En la nalga! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡En la nalga! ¡Que llueva! ¡Por favor! ¡Que llueva! ¡Que llueva! Yo voy a hacer llover Van a hacer esto Que llueva La vieja tiene hueva Listo, ojalá llueva Oye, este olorcito Ay, qué risa Y gana de sacarse uno Y después comer papas con mermelada Oye, esto sirve para barrer también Mira, esto sirve para barrer el estudio Mira